Inaugura la primera dava del estado Mariana Zorrilla de Borges, módulos de atención para la protección de niños y niñas de alto riesgo, PANAR, que se ubican a Colonia Emiliano Zapata y que la finalidad es buscar un mejor servicio a todos aquellos infantes que se tienen en el lugar para hacer de sus vidas algo más limpio y de calidad en cuanto al desarrollo. Así lo menciona la presidenta del DIF estatal, quien también hizo hincapié en que los padres de familia recibirán asesoramiento y serán parte de este progreso en los menores. Aquí agradecerles, pues obviamente al municipio, quienes realmente son los que donaron este espacio para poder ampliar los programas, para poder seguir atendiendo a más niños, niñas y jóvenes cozumeleños. ¿Y lo que se busca? ¿No? ¿No quiere atender? Así es, pues mientras más podamos atender aquí, pues sabemos que estamos rescatando los valores de integración familiar y de esa manera contribuir a tener una mejor sociedad, un mejor estado y por supuesto pues un mejor país. Entonces ese es el compromiso no solo del DIF Cozumel, sino también del DIF estatal y estamos pues recibiendo todo el apoyo por parte de los 13 en órdenes de gobierno y yo creo que esta ampliación de estos nuevos módulos darán resultados todavía más positivos para la niñez y juventud de Cozumel. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera. Landi Vera.